¿Qué pasaría si acerco un imán a un aparato de televisión? Me refiero a un televisor de los de antes, de los de tubo de rayos catódicos. Tengo este aparato de televisión viejo que ya no sirve. Aquí tengo un potente imán de neodimio. Os salvad la fuerza que tiene. Lo voy a atar con cinta al final de este palo para así trabajar con más precaución. Y lo acerco a la pantalla del televisor. Observad cómo se alteran los colores y se distorsiona la imagen. La rejilla que lleva adelante ha quedado magnetizada. Por eso se ven los colores alterados. Vamos a ponernos a un lado. Poco arriba. Una imagen en principio azul. Ahora os la enseñaré en la pantalla LCD de la cámara de vídeo. Fijaos cómo altero los colores. Vamos girando. Siempre con este palo por precaución. ¡Suscríbete al canal! El imán tiene un polo norte y un polo sur, ahora mismo no sé cuál es cuál, pero si lo voy cambiando, observad cómo la imagen se encoge hacia un lado o bien hacia el otro. Esto es debido a la interacción entre el campo magnético del imán y los campos magnéticos que generan los electrones que se mueven a gran velocidad dentro del tubo de rayos catódicos. Observad cómo desenfoco la imagen al alejarlo. Si me pongo muy atrás, estoy cerca del origen de donde se emiten los electrones del cátodo y cualquier movimiento afecta más. Más información www.másol.com Paz.com 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 Bien, pues después de una hora con el televisor apagado, parece ser que la pantalla ha vuelto a la normalidad. Con el televisor desenchufado, he procedido a desmontar la carcasa y con mucho cuidado, puesto que todavía queda energía. Este es el tubo de rayos catódicos. Se llama así porque al principio a los electrones se les conocía como rayos catódicos. Y desde el cátodo, que está aquí en este extremo, se lanzan, se aceleran los electrones hacia el ánodo que está en la pantalla. La señal de televisión lo que hace es, mediante estas bobinas, variar unos campos magnéticos para generar la señal de la imagen. Os decía que es peligroso incluso desenchufado, puesto que el propio tubo de rayos catódicos es un condensador de alta tensión. Tiene una capa metálica en el exterior y otra en el interior que actúa como un condensador que almacena alta tensión. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Hay un procedimiento para descargarlo, pero ahora no es el momento. Simplemente quería que lo vierais. Los electrones son cargas eléctricas y las cargas eléctricas en movimiento generan un campo magnético. Ese campo magnético es alterado por el campo magnético del imán, es decir, interaccionan. Y vuelvo a colocar la carcasa del televisor. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos muy pronto en CienciaBit.